Cuando queremos iniciar un negocio, regularmente no contamos con todos los implementos o herramientas que quisiéramos. Por eso recomendamos iniciar con lo que tengas a la mano. Si quieres comenzar a ganar dinero o quieres iniciar un negocio, puedes empezar con instrumentos que tienes en casa. Y seguro no imaginabas que podrías ganar billetes con algo tan simple. ¡Comenzamos! Hola, hola. Gracias por estar con nosotros en un nuevo video. Agradecemos todos los comentarios y opiniones que nos dejan. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Recuerda que tú formas parte de Imagina Negocio. La mayoría de las personas tenemos un vehículo en casa, que ocupamos para nuestras actividades diarias o como forma de distracción. Ya sea un automóvil, una motocicleta, una combi, una bicicleta, un triciclo de carga o algunos probablemente tienen hasta un camión. Si cuentas con alguno de estos, entonces tienes un instrumento que puede hacerte ganar buen dinero. Así que te mostramos algunas ideas para iniciar tu pequeño negocio con el medio de transporte que tengas a la mano. Número 1. Poner publicidad en tu auto. Si tienes un coche y te gusta conducir por la ciudad, puedes convertir esta afición en una empresa de hacer dinero. Hay un montón de agencias de publicidad en busca de coches que pueden servir como sus carteleras en movimiento. Y que están dispuestos a pagar bastante bien por eso. La innovación en la industria de la publicidad está evolucionando. Y se abren nuevas ventanas para el estilo convencional y no convencional de publicidad. Los anunciantes harán todo lo posible para ponerse al día en su mercado objetivo. Y los coches es una de esas opciones. Número 2. Mensajería. Si tienes una motocicleta o bicicleta, puedes ofrecer un servicio de entrega local. Es una pequeña empresa. Casi cualquier persona puede comenzar. Este servicio se puede ofrecer a las personas que necesitan hacer trámites personales. Para empresas que necesitan suministros o de los documentos entregados o incluso puedes llevar el almuerzo. Aunque los costos de puesta en marcha de un servicio de entrega son pequeños, debes tratarlo como cualquier otro negocio. En primer lugar, el desarrollo de un plan integral e investigar qué tipo de entregas quieres empezar a hacer. Número 3. Puedes ofrecer un servicio de taxi. Si tienes un auto y quieres sacarle jugo, puedes emplearlo como un taxi privado, ofreciendo tus servicios a familiares o amigos. Si quieres algo más profesional, puedes unirte a empresas como Uber, donde puedes ofrecer este servicio de taxi privado, manejando tu tiempo de la forma que más te acomode. Es una opción bastante buena, tomando en cuenta que conductores de Uber ganan mucho más que un empleado normal. Veamos la número 4. Ofrecer un servicio de transporte escolar o ejecutivo. Si tienes una combi, puedes ofrecer este servicio. Puedes contactar a alguna escuela o empresa que requiera los servicios de transporte de estudiantes o a sus empleados, ya sea para excursiones o visitas a lugares de interés. También puedes dar el servicio de viajes a lugares turísticos, organizando paquetes y destinos. También puedes ofrecer a los colegios el servicio de transporte privado de niños. Número 5. Servicio de excursiones. Organizar las excursiones son una de las formas más comunes actualmente de ganar dinero para propietarios de autobuses, microbuses y combis. La idea es acercarte a alguna agencia de viajes u hoteles y ofrecer tus servicios. Ten por seguro que la paga es bastante buena. Y si eres un poco más entusiasta, tú mismo puedes organizar las salidas y la venta de los boletos y paquetes. La ganancia es dependiendo de la distancia, el tiempo y el destino. Este negocio lo puedes hacer incluso solo los fines de semana, aunque la temporada vacacional es la de más auge. Número 6. Transporte nocturno de personal. Bastantes empresas están interesadas en conductores que ofrecen el servicio de transportar a su personal en los turnos nocturnos, desde tiendas de autoservicio, maquiladoras, negocios de tacos, bares, etc. Ya que les resulta mucho más económico que un taxi y bastante más seguro. El vehículo que necesitas puede ser tu auto, una combi o un microbus. Las oportunidades en este negocio son muy amplias. Número 7. Servicio de fletes. Bastante gente tiene la necesidad de transportar cosas, ya sea algún mueble o equipo, de un lugar a otro. Si tienes una camioneta, este servicio es perfecto para ti. Puedes anunciarte en redes sociales y dejar volantes en lugares concurridos. Es recomendable tener a otra persona que ayude a subir y bajar las cosas. Las cuotas dependerán de la distancia recorrida y en algunas ocasiones por el tamaño de lo que deseen transportar. Número 8. Servicio de mudanzas. Aquí necesitarás un camión para poder realizar las mudanzas y varios ayudantes para subir los muebles y descargarlos. Mientras que tú puedes comenzar a tomar pequeños trabajos en el fin de semana, esto puede ser amateur y sin el seguro adecuado. Se deja abierto a varios problemas. En su lugar, puedes llevar a cabo investigaciones sobre otras compañías de mudanzas exitosas y desarrollar un adecuado plan de negocio. Número 9. Renta de motonetas. También puedes iniciar tu negocio de renta de motonetas o scooters. Puedes ofrecer alquiler de motos por hora o por día, o excursiones de motos a los turistas y lugareños. Puedes llegar a algún arreglo con un hotel local para atraer más clientes cada día. Las motonetas scooters son fáciles de operar y muchas personas encuentran que montar una moto es una manera divertida de pasar el día, explorando una nueva ciudad o área. Proporcionar giras de scooter para mostrar a los turistas lugares populares, cuerpos de agua o de otros lugares de interés. Ahora veamos la número 10. ¿Cómo puedes ganar dinero con tu bicicleta? Para esto hay dos buenas opciones. Una solución se adapta perfectamente a cualquier tipo de presupuesto y es el negocio de bicicletas publicitarias. ¿Y en qué consiste este negocio? Conocidas también como Bicitaxis o Publiciclos, el negocio de bicicletas publicitarias se construye bajo el concepto de promociones publicitarias móviles, en bicicletas convencionales que transitan por lugares de alto tráfico de personas. Estas bicicletas permiten crear fácilmente un foco visual, que es muy atractivo para el público y por tanto muy conveniente para alcanzar y atraer el mercado objetivo del contratante. No se puede negar el hecho de que los viajes de vacaciones en bicicleta son uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria de viajes y por ello la idea de iniciar un negocio con tours en bicicleta suena muy bien. Así que la otra opción es ofrecer el servicio de paseos en bicicleta. Los gastos para poder iniciar no son tan elevados como otros negocios de turismo. Podemos tomar en cuenta algunas cuestiones de equipo, como bicicletas fuertes y estables, que puedan dar batalla a las travesías, cascos, material de refacciones y editamentos o extras, como pueden ser las mochilas, cantimploras, anteojos, etc. Las rutas de viaje no solamente pueden ser en el campo o la montaña, también puedes ofrecerlos en la ciudad, siempre marcando una ruta específica a diferentes puntos y tratando de llevar personas que auxilen en la vialidad. Puedes incluso llegar a algún acuerdo con centros vacacionales de tu localidad y dar pequeños paseos a niños y adolescentes, organizar carreras de competencia o de resistencia, premiar a los participantes con pequeños regalos auspiciados por el mismo centro. Como puedes apreciar, hay muchas formas de ganar dinero con tu vehículo y hacerte de dinero extra. Además, se puede convertir en un negocio formal y lucrativo. Esperamos que estas ideas te sirvan de mucho y te deseamos mucha suerte en tu nuevo proyecto. Nos vemos muy pronto. Recibe un saludo de tus amigos de Imagina Negocio. ¡Chau!